Y mira que esfuerzo porque yo también cuando nací yo también estaba volteada y mi mamá me dijo que a ella la... A mi me pusieron en posición pero con la mano del doctor que fue horrible el dolor. El hecho que ella lo haya hecho con su propio esfuerzo... Bravo Tania. Muy bien. Ahora que...